Música 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 Y así suena la banda Y yo soy Chiveto Bienvenido Aquí serás eternamente recordado Y en la plaza de todos los que no he podido grabado de tu mono Así sea, amén ¡Venga el aplauso, venga la diada, señoras y señores! ¡Venga la diada, señoras y señores! ¡Venga la diada, señoras y señores! ¡Aquí viene la jugada! ¡Aquí viene la jugada! ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de 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 los Santos 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 ¡Ale转! ¡Y débil aplauso muy rico, bonito! ¡Esto se ha dado una venaza! ¡Eso es el chanaco que le peleó al ciengreso después de que la salida fuertísima! A él lo presionaban, a él le gritaban que se apurara y ahora, él está de lado contrario, mi señor, buscando ¡Gracias! 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 ¡A la suica! 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 Eso el Caribe Borracho Fusional les dice por ahí esos hombres porque no están más en su vecina no tiene la mano, hombre tal y de paso hay con una de las ganas Vamos a ver con la pena también nos tengo calentamiento de su parte A los Sardos ahorita con la carna chaparro para que maldices, espalda el top porque las cosas ya se pusieron ya se pusieron al rojo vivo Espalda el top va a dar la repa de los 200 pesos, vámonos a la emoción ¡Fuerta! ¡Y ahí está! ¡Sí señor! Y el Chabuel de Botán del Río aguantando la salida del dragón A los Sardos de los Sardos que crecen, repítenselo con este payaso rojo vivo para que el Chabuel de Botán del Río y el Chabuel de Botán del Río ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sardos de la cabeza! Un poquito más al cuarto, al lado. Vamos a ver. Vamos a ver, lo tiene. Lo tiene, ¿no? ¡Vuelta! ¡Vuelta, sí señor! ¡Cánchez va a pasar la fuerza! ¡El reparo, el átimo! ¡Ay, qué bueno! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no!